¿Alguien levante a locochón? Ya tenemos que irnos del hotel y no se despierta XD. Lo peor es que no sé cuál es su habitación. Dita y bilopo o diga seguro aparece. Hola chicos estoy buscando locochón ¿Alguien lo ha visto? He creado un monstruo. Aquino prefirió dormir en otra habitación antes que dormir conmigo. 15 días durmiendo con hombres, ya quería mi espacio también. No me di cuenta que suena muy mal esto. ¿Que dormiste con 15 hombres? Hablando en serio ¿Quién hizo esta mierda? Que raro y emocionante ver una notificación de Vegetandwich Haxca. Subí las últimas fotos del viaje por Instagram. También aprovecho a decir que hoy si hay directo hablando y quizás probando el Spider-Man 2. Si es que logro descargarlo a tiempo XD. ¡Gracias! ¡Gracias!